Viernes a la medianoche, Inca TV presenta una selección de los autores más representativos de la década del 60. ¿Qué día es hoy? Sábado. ¿Y si nos vamos a Mar del Plata? ¿Sin dormir? Sí, ya. Tres porteños viajan a una gélida playa con la intención de conquistar a unas chicas. El vacío que los rodea los envuelve como una bruma de mar que no podrá disiparse sin heridas. Ustedes no pueden estar sin dormir. ¿Qué buscábamos? ¿Cómo era la mujer de nuestros sueños? Buscábamos no estar solos. María Banner y Alberto Arjibay en Los Jóvenes Viejos de Rodolfo Kuhn. Los 60. La nueva ola. El viernes a las 24. Viví la nueva trasnoche de Inca TV. Donde vos estás, siempre.